Aquí estamos desde la isla del Desecheo con Gambito el Blanquito aquí con la camisa del Duro. Vamos a ver que Gambito trae. Estamos aquí haciendo unos videotos espectaculares. Para todos esos lindos seguidores de YouTube. Quieren a Gambito, Gambito, dirle algo ahí. Estamos contentos. ¿Cómo tú lo has pasado con el Duro? ¿Y el Duro? ¿Le meto el brazo o no le meto el brazo? Tiene tremendo turco, tremendo peje puerco. Traelo acá, traelo acá, te lo dije. Traelo acá, papi. Traelo acá, suave, suave. Yo me encargo de él. Ahí lo tienen, échalo acá dentro del bote. Ahí lo tienen, el caballote. Caballote de Inalgo ahí, papi. Estamos activos, contentos. Miren qué animalito. Más bello. Está precioso. Qué cosura. Miren qué preciosidad. No te asustes, papi, que eso siempre pasa. Ya él botó el buche, ya. Ahora empezó a botar un líquido. Gambito de Inalgo ahí, papi. Mira eso, las bendiciones de Dios. Papi, pero espérate que vi que soltó el buche. Decime eso de más. Estoy experimentando. Está como tú ahorita. Estaba vomitando. Mira lo que es ahí. Cógelo, cógelo, gambito. Así que ya está así. Estamos, papi, para que te vean ya mismito. Haz un saludito que nos vamos, papi. Saludos, papi. Desde los duros puñetazos. La pesca más dura. Puff. Dile, dale. Puff. Cuando yo te diga, gambito, ahora. Dale. Puff.